Y continuamos aquí en Uniendo Fronteras, bueno, ahí estábamos viendo el tráiler de la película de Leonel Capitano. Así que Leonel, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias Lina. Siempre es un gusto estar conversando con vos. Bueno, en todos tus proyectos, en todos donde participás, siempre tenemos la posibilidad de conversar. Y en este momento especialmente porque es una nueva faceta, es un proyecto muy ambicioso y que, bueno, está recién aflorando y se está mostrando por primera vez el viernes en el Cine El Cairo, acá en Rosario, a partir de las 20.30. Son tango entre el sueño y la vigilia. Contanos un poco el título, por qué y también aclararle a la gente que esta película está totalmente grabada. Sí, sí, sí. Fue filmada en Cuba porque, bueno, es un documental musical, más que nada. Tiene que ver básicamente con un viaje que hicimos con Agustín Guerrero, un músico de los ciudadanos más importantes y renovadores del tango de la actualidad. Y con quien yo vengo trabajando hace un tiempo. Y si bien con mi co-director, con el otro director, Juan Pablo Tabita, teníamos hace mucho tiempo la idea de grabar un documental en Cuba. Él había estado dos veces, había incluso traído algunas imágenes. Y yo, bueno, vengo yendo a Cuba hace muchos años, por lo menos había estado seis veces antes. Entonces se fueron generando ciertos vínculos con artistas, también vínculos sociales, afectivos, políticos. Y de alguna manera siempre estaba eso de poder filmar algo por allá. O sea, cuando pudimos concretar la avenida de Agustín y organizar una gira, fue el marco ideal para poder ir a reflejar esto, que es una mirada de Cuba desde los ojos del tango. O sea, una mirada de la sociedad cubana desde la óptica y la estética del tango, en el cual podemos de alguna manera exaltar la hermandad entre músicas como el tango y el son cubano, músicas con una misma raíz africana, músicas que de alguna manera están emparentadas, y también exaltar el carácter latinoamericano del tango, que muchas veces por tener a partir del siglo XX cierta influencia europea, principalmente de la Europa pobre, que vino a estos lares expulsada por la revolución industrial, por las guerras, y aportó principalmente la italianidad, rasgos muy típicos al tango. El tango es un género de raíz africana, un género latinoamericano, un género muy emparentado con nuestro destino común como americanos, y eso fue lo que de alguna manera fuimos también a mostrar. No con un trabajo de investigación, ni musicológico, ni nada, sino a partir de los lazos, a partir de intercambiar con músicos cubanos, de ir hablando y compartiendo con personajes comunes, de ir viajando toda la isla, y con música de Agustín Guerrero, mostrar una Cuba un poco diferente a esta Cuba cliché que se suele mostrar de los documentales, muchas veces siempre enmarcada en la cuestión política, o siempre queriendo mostrar a la Cuba más relacionada con lo más vivaz, con lo más relacionado a la alegría, al baile. Nosotros mostramos también una Cuba melancólica, una Cuba como siempre rebelde, una Cuba contemplativa. Sí, más que la realidad, una Cuba contemplativa también, existencial, y una Cuba que tiene un pueblo con un nivel educacional y cultural muy elevado, y que se permite una apreciación del arte muy profunda. Entonces eso nos resultó realmente una muy buena oportunidad para entreverar el tango en todo eso. Bien, ese intercambio cultural, ¿cuándo lo realizaste? Porque estuvimos en pandemia, ¿cuándo hiciste ese trabajo? Bueno, la película fue rodada entre abril y mayo de 2019, que fue cuando se dio este viaje. Y luego después, al volver, con más de 100 horas de grabación, de filmación, porque fue un mes entero de grabar, comenzamos un poco a desarrollar esta narrativa, esta cuestión conceptual a partir de ese viaje. Un poco rememorando el viaje, y un poco también basado en un carácter onírico que tiene la película, porque ocurre como en un sueño. Y ese sueño tiene que ver también con la concepción de un ideal. Cuba es un país que de alguna manera divide aguas, siendo una pequeña isla del tamaño de la provincia de Santa Fe, o creo que menos, con 11 millones de habitantes, viene desde hace más de 60 años, dividiendo las aguas, propiciando debates, mostrando, yo creo, ejemplos al mundo de solidaridad, de poder construir contra una realidad diferente a 90 millas del imperio más grande de la historia, que es el imperio yanqui. Entonces, en torno a esto, yo creo que muchos de nosotros hemos idealizado a Cuba en algún momento, también están aquellos que han idealizado la manera de defenestrarla, y eso yo lo emparento mucho con lo onírico, con la cuestión del sueño. Entonces, esto también está presente en la película, y está sintetizada en una canción mía que se llama El sueño y la vigilia, que es una guajira. Que hoy no la vas a tocar, yo lo veo ahí que trajo el bandoneón. Pero es muy difícil tocar una guajira, Lina, con un bandoneón. Ah, no sé, yo desconozco mucho de la música, así que... Y claro, eso lo grabamos con músicos cubanos. Bueno, pero hoy sí o sí te vas a tener que usar el bandoneón. No te vas a escapar, Leonel. Bueno, vamos a ver. Después lo vamos a probar. Bien, lo importante es que la gente acompañe, porque si bien esa película la vas a estar mostrando el día de mañana, les cuento a la gente que estamos grabando un jueves, que si bien el programa sale un sábado, un domingo y un viernes, es importante... perdón, un sábado, 3 y 30, domingo 14 horas y lunes 10 horas. Así que lo van a poder seguir a Leonel por las redes sociales y se van a seguir enterando de los trabajos que viene realizando y dónde vamos a poder ver la película. Bueno, la película va a estar un poco frizada, como digo yo, porque ingresa en lo que se llama el circuito de los concursos, concursos internacionales, nacionales. Ya fue seleccionada en el Festival de Cine Independiente de Roma. Está en una invitación en un festival de Noruega, muy importante. Hay invitaciones también de muchos países de Latinoamérica, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Costa Rica. Y bueno, y va a tener durante mi gira europea, que va desde junio hasta octubre, en muchas de mis presentaciones va a haber al día siguiente una proyección de la película. En pequeños espacios, también en algunos centros culturales, pero ya hay más de 10 presentaciones confirmadas, ¿no? Así que... Te cuento, Leonel, que te vas a librar porque me están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, pero va a haber próxima. Así que la próxima no te libras. No, no, la próxima vez vamos a tocar y ya un tango. Ya un tanguito, un tanguito. Ya algo más relacionado con la actividad musical. Claro. Pero bueno, esto... Bueno, pero la gente ya hace bastante que te entrevistamos, no solamente en el programa de radio, sino acá en el programa de televisión. Te conoce, sabe de tu trabajo y ahora que te lanzas como director de cine con esta producción. Así que invitamos a toda la gente que te siga y para que siga conociendo un poco más de tu trabajo. Leonel Capitano en Facebook y en Instagram. Sí, exactamente. Perfecto. Leonel, muchas gracias. Todos los éxitos mañana viernes. ¿En dónde se va a estar presentando? Cine El Cairo. A partir de las 20.30 con entrada libre y gratuita. Perfecto. Y cuando hagas gratis todos vamos. Así que acompañar a Leonel Capitano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales. Nos buscan en Facebook y en Instagram como Uniendo Fronteras RTV. Y por ese medio van a enterarse de todo lo que venimos trabajando aquí en Uniendo Fronteras. Chao, chao. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias.